Venga, chicas, vamos por aquí, seguidme ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Corre, que me voy a alucinar todo! ¡No, no, no, no! ¡Sorta, corre! ¿Nata? ¿Chicos? ¡Se ha comido a Nata la nariz! Hola, chicos, hoy vamos a jugar a este superjuego de Roblox que es muy divertido que es una nariz gigante, Luna, que viene y nos quiere aspirar ¿Qué dices? ¿Sabéis que te sale un moco entre ella? Sí, sí, mira, mira, ahí está ¿Valeis? Y tenemos que encontrar unas llaves y unas cosas para escapar del laberinto, ¿vale? Muy bien Mira, nos ha tirado un moco ¡Marrada! ¡Hala! ¡Hombre, cochina! Mira, y aquí está Nata ¿Hoy jugaremos con Nata? Sí, 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 yo también quiero jugar con la narizota Muy bien Y ahora llamaremos al chocolate ¡Chocolate! ¡Aquí estoy! Muy bien, chicos Hoy vamos a hacer tres gatitas contra una nariz gigante ¡No, ya perdáis! Así que dadle un super like a este vídeo y en tres segundos si queréis que escapemos de este laberinto ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Vamos allá! Mirad, chicos, seguidme Aquí hay que encontrar esta primera llave que es la roja, ¿vale? Muy bien, estrella Venga, Nata, chocolate Seguidnos, que nosotras somos las expertas Venga, hemos cogido todos la llave ¡Aaah! ¡Que vieron, que vieron escondidas! ¡Aaah! ¡Que vieron la narizota! ¡Aaah! ¡Que vieron! ¡No, aquí no quiero! ¡Aaah! ¡Me estáis mirando la cola! ¡Aaah! ¡Uy! Chicos, aquí arriba nos pilla ¿Vale? Truco Menos mal ¡Aaah! 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 ¿Dónde están? ¡Aquí, aquí está de aquí dentro! ¡Vale! ¡Vente de aquí! ¡Que aquí no nos coge! ¡Vale, vale, chicos! Aquí estamos escondidos ¿Vale? ¡Mírala! Ahí está afuera Oliendo esa nariz ¡Ay, qué asco, ¿no? Con la narizota esa Sí, está llena de mocos, además ¡Está resfriada! ¡A ver si nos solamos, eh! ¡Brué! ¡Vaya tela! A ver, chicos Entonces aquí ahora Hay que buscar Además de las llaves ¿Veis que aquí arriba pone cero de catorce? Sí, sí Hay que buscar catorce cosas Que parece que sean unos mocos ¡Vaya, hombre! ¿Vale? Así que hay que seguir buscando A ver, chicos Vamos por aquí ¿Sabe una vez que jugamos? ¡Aaah! 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 Chicos, me ha olfateado Así que me voy a volver a pegar Díciate un poco, Estrella Que tienes mocos por todos los sitios Me ha moqueado Mira, vamos a coger la llave, ¿vale? Y nos vamos aquí Y nos escondemos aquí ¿Dónde estáis, chicas? ¡Estamos aquí! ¿Vale? ¿Ya estáis en la puerta ruja? Sí, estamos esperando Estrella ¿Qué desmantienta? A ver, que me ha matado ¿Qué voy a hacer? Mira, ahí está la lata Muy bien Venga, chicos Ahora ponemos la llave aquí, ¿vale? Y abrimos Esto no Abrimos porque tenemos la llave Y mirad Esos son los mocos Que tenemos que encontrar, ¿vale? 14 como esos, ¿vale? Venga, gatitas Nosotras podemos Muy bien Gatitas, al poder Gatitas, al poder Chicos, no olvidéis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Para no perderos Ningún vídeo de Roblox ¡Eso, eso! ¿Qué ha jugado un de fotos? Aunque menudo jueguecito Hemos elegido para jugar El moco ¡Mola, mola! Mira, chicos Esto es como si fuera Un de esto De plataformas, ¿vale? Un obi Estrella Un obi, eso Que no me acordaba Y lo verde Es ácido Y no podemos caernos Es ácido O moco Estilente Mira, hay unos que se han quedado pillados Atrapados En la cárcel Cuidado, ¿eh? A ver que no nos pase a nosotras No, no, mira Oye, chocolate Estoy aquí, ahora voy ¿Seguro? Que sí, que sí Vale, vale Mira, mira Vamos mirándole ojo ese feo Me han matado a mí también Chocolate te había matado, ¿eh? Yo creo Sí, pero que estábamos viendo Vale, venga, vamos Vamos a tomar chocolate, ¿sí? Hola, estrellos Me han vuelto a caer Me han vuelto a caer Me voy a saltar Hay que saltar Hay que saltar Es que con ese ojo mirándome Me pongo Mira, ahí está la nata ¿Qué tal? Yo ya he llegado, ¿eh? Nata es una pro, chicos ¿Y chocolate? Ves a buscar la nata Que yo creo que se ha perdido ¿En serio? Sí, sí, ves Oh Mira, ahí está Muy bien Venga, venid, chicas Menos mal que esta nata Que es una pro Y nos ayuda, que si no Ay, es que me había quedado mirando el ojo Y me había quedado un poco aturdida Claro, mira, ahí hay otro ojo Venga, chocolate Mirad, chicos, aquí hay otra cosa Hay que cogerlo ¿Esto qué es? A ver Una sierra Toma No servirá para cortar algo el ojo, por ejemplo A ver No, no va, ¿eh? No va No es para el ojo, ¿vale? No, ya veremos para qué es Para cortar la nariz Vale, igual hay que cortar la nariz Igual hay que cortar un moco, estrella Mira, otro moco Hola Colectenciamos Ya tenemos dos mocos Venid Venga, chicos, ¿y ahora qué? Nunca me había alegrado tanto de ver mocos Oye, pues este laberinto Podremos escapar, chicos No os lo perdáis Yo creo que sí, pero No os perdéis este vídeo para verlo La Nastra, ya te ves la primera ¿Yo? ¿Seguro? Sí, sí, así se pasa ¡Gol! ¡Ayotó la nariz! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye! ¡No! ¡Nata! ¿Estás ahí? No ¿Nata? La hemos perdido Yo creo que la ha olfateado Oh, no Venga, Nata ¡Reencárnate! ¡Vuelve ya con nosotros! Ya está, ya está Que me había aspirado Vale, vale, no pasa nada, chicos Si os aspiraba vais a aparecer y ya está Venga, a ver ¿Dónde vamos ahora? Tenemos que buscar más llaves Más mocos Más puertas Y cómo es capaz de aquí ¡Eso! Y que no nos pille la napia esa Brincosa de mocos La narizota esa Narizota ¿Dónde estás? No la vas a pillar Y si vienes te la vamos a dañar Venga, gatitas Vamos allá A ver, vamos así agachaditos Cuando oigas un... ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Dónde estáis? ¡Ay! Nos hemos escondido en otro sitio, estrella Ah, sí, mira Os veo allí al final Sí, 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 sí A ver, pues venir aquí o voy yo Ven, ven tú Vale, voy, voy Cuidado con el nariz Vale, ya estoy aquí A ver Esto cada vez está siendo más pequeñito, eh ¿Qué, al final? Menos mal que los gatos nos metemos en cualquier sitio, chicos Yo voy con la sierra, por si acaso Ay, ay, tú arrealiz, y lo ves A ver, por aquí, chicos Cuidado, estrella Eso... Eso no mata No, eso no, ¿no? Vale Yo voy así de puntillas Sí Se oye algo, eh Sí A ver... Ay, ay, ay Es que ya no sé si viene por un lado o viene por el otro Ay, 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 chocolate ¿Dónde estás? Estoy aquí, ahora voy ¿Seguro? Que sí Vale Oye, este me recuerda al juego de la rata ¿Os acordáis de una rata gigante? Ay, sí ¿Teníamos que escapar también? Sí, es verdad ¿Podéis ir a verlo? Luna y estrella Contra una rata gigante En una rata Y también nos escapamos ¿Cómo? Nos escaparemos de aquí, rata Sí, lo vamos a conseguir, estrella ¿Ves la chocolate que está ahí, la ves? Miradá, qué lentura, eh Va, chocolate Es que me da miedo a ver si sale la nariz ¿Ves la chocolate que no va a salir? Yo no quiero que me aspire y me drene de mocos Ah, te va a moquear Venga, ven, muy bien Vale, voy, voy A ver, venga, va Vamos a seguir buscando cosas Mira Zona segura, chicos Ah, bueno Zona segura podéis entrar, gatitas Entremos, entremos Aquí no nos atrapa Vale Mirad, ahí hay una puerta amarilla, ¿lo veis? Ah, sí Habrá que buscar una llave amarilla también Vamos a ver si está por aquí, estrella Vale A ver, por aquí no se ve nada, ¿no? A ver Bueno, un cuadro con una nariz Sí Un interrogante Sí, yo creo que por aquí no se ve nada Pero no vemos nada más No vemos nada, a ver Vamos a pensar Tenemos ya la llave roja Tenemos una sierra ¿Qué más hay por aquí? A ver si vemos algo, chicos Un fofa, una ventana Mátele, mátele Mátele, mátele Un momento Ahí hay algo Es Maxwell El gato Maxwell Así que bailaba ¿Se acercáis? Sí Hola, Maxwell Hola, por aquí no vais bien, ¿eh? Tenéis que buscar otras llaves Ah, vale, Maxwell Vale Pues nada, ahora iremos a buscarlas, ¿vale? Hola, vámonos aquí Vale, ya me quedo aquí haciendo la siesta Mira, mira Ah, se parece el lunes, el gato, ¿eh? Sí, es verdad Bueno, a ver, yo soy más guapa, el gatita Sí, sí, ese está más gordo que tú Venga, va Vamos a buscar más cosas, chicos La llave amarilla Necesitamos una llave amarilla Estrella Un momento Esto de aquí no se puede partir con agua, ¿eh? La sierra ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estás apiado, chicas! ¡Ah! Chicas, si ha olfateado, anota el chocolate Oh, vaya, pobrecillas Venga, volver a poner el sierra, va ¡Venir! ¡Qué da vio, qué da vio la nariz gorda! Muy bien, vamos por aquí Vamos a abrir esto con la sierra Venga, vamos, corre Muy bien Mira, otro bote de mocos, chicos Hola Ya tenemos tres botes de mocos Muy bien, venga Oye, ¿chocolate no viene o qué? Chocolate yo creo que se ha muerto Es que a mí no me gusta la nariz esa Yo paso de jugar Nada, venga ¿En serio? ¿Nos ha abandonado el chocolate, chicos? Bueno, pues no pasa nada Mira, 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 mira Mira, mira Oye, y si le sonamos los mocos Igual se queda, se relaja, ¿no? Sí, hijo, debes acercarte tú, Estrella Que yo me quedo aquí Vale, vale, pues venga Vamos a seguir Mira, eso ya lo hemos pillado Sí, ya tenemos la morada Vale, vale Venga, tenemos la llave roja La morada Hemos cogido eso para abrir la puerta La sierra esa Vamos a seguir buscando, chicos No os lo pierdáis Venga, vamos Mira, otro bote de mocos Ay, acógelo, Estrella, acógelo Otro bote verde Muy bien O son mocos o es slime Oh, 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 oh Viene, a ver, viene A acoger, a acoger Estrella, corre, corre Que yo no quiero que me moquees Corre, corre, corre A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, corre Oh, que viene Vale, ya está Oh, oh, oh Oh, no, se ha llevado uno, chicos Hola A una que había ahí, la ha aspirado Claro, por eso el chocolate saído Porque no quería llenarse de mocos Vale, sí, es que el chocolate es muy especial No pasa nada, yo os animo a jugar, eh Vale, vale Venga, otro bote, venga, chicos Cinco Muy bien Venga, solo nos quedan Catorce menos cinco, chicos Ay, ahora no me lo van a hacer cosas Que estoy muy nerviosa Dejadlo en comentarios Mirad, y aquí Estas luces, ¿qué son? Ah, igual hay que ponerlas todas verdes Verdes o azules, ¿no? Ah, no, verdes ¿Verdes? ¿Azul? ¿Azul? ¿Qué lío? A ver, a ver, déjame probar una cosa Voy a ponerlas todas verdes, chicos, ¿no? ¿O qué? Hay que buscar algún sitio Que nos diga de qué color son esos códigos, ¿vale? ¿Saco la sierra o qué? Venga, saca la sierra, reviéntalo todo No, que no la tienes ya No Has abierto la puerta y ya no está Ya, ya, vale Venga, pues vamos a seguir buscando A ver, es que esto es un laberinto Y hay que encontrar todas las pistas Para poder escapar Así que Vamos por aquí, venga A ver Uy, qué cuadro más feo Jiji Seguro que son los tornudos ¡Ah, ahí está! A ver, corre El tornudo de la narizota, gorda ¡Ah, corre! ¡Ah, corre, estrella! Yo voy corriendo, eh Te va a coger, te va a coger Tú corres mucho, eh ¡Ahora, déjalo, que te corres! ¡Mira, mira, yo estoy aquí! ¡Corre, estrella! Vale, me meto aquí, me meto aquí ¡Corre! ¡Uf, uf, uf! Me había expilado un trozo de cola, eh, chicos No, 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 no Me había escapado Me ha dado un ataque al corazón No, 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 no Esto es muy divertido, chicos Venga, esto es muy divertido Escapar de los bichos estos A ver, va Venga Y ahora cogemos la de esto Y salimos Y vamos a ver qué hay, ¿no? A ver ¿Estás ahí, naricita? Sí, sí, tú sal y verás Te voy a moquear ¡Uy! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¡Oye! A ver, va Venga No se ve nada por aquí No se ve nada Vale Venga, seguimos, chicos ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Te supone rojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Esconderse! ¡Esconderse! Vale, me escondo, me escondo Ya está, escondido ¿Sabes que salgo? Y me viene por mí ¡Ay! Mira, aquí ha venido una amiga nuestra Que se llama Sara Juegos Roblox 2013 Y es una fan Luego hablaremos con ella Vale A ver, va Y esto es una ventana Pero aquí no se ve nada A ver, no Yo me he puesto dentro Pero no, no se puede ¿Y ahí arriba? ¡Ahí arriba hay algo! Sí, hay un moco Pero no se puede coger, ¿no? Necesitaríamos una escalera O algo, ¿no? Sí, pero no Parece que sea solo decoración Ah, vale, vale ¡Ah! ¡La navía, la navía! Ah, escondidos, escondidos aquí Muy bien Venga, pues vamos a pensar Nata, ¿tú sabes por dónde ir o qué? Pues, más o menos Podríamos ir, salir ¡Ir corriendo! Vale, y habrá que salir Y mostrar más cosas Cuidado Porque si no aquí ¿Bien? ¿Sí? Sí, están por ahí Nosotras estamos jugando Al juegocito este Hola, bien ¿Y tú? ¿Le voy a decir? A ver si nos contesta A ver si nos contesta Sara Roblox, chicos Yo soy Nata, un culo Sí, sí, sí Te voy a preguntarle ¿Sabes cómo pasarte el juego? Ahí, ahí Vamos a preguntar cosas serias A ver, a ver si lo sabe A ver A lo mejor ya ha jugado más veces A lo mejor ¿Y si nos dice dónde están las otras llaves, chicos? Pues mira, la seguimos ¿Sí? A ver, a ver si dice ¿Qué dice? ¿Dices algo o no? ¿Ahora? No tengo ni idea No tengo ni idea A ver, ¿qué dice, chicos? No os lo apretáis Venga ¿Dices algo o no? No tanto, pero sí ¿Y eso qué significa? Ay, vaya No tanto, pero sí Bueno, pues Oye, tengo una idea Vamos a decirle que se una a nuestro equipo Eso, eso En Roblox Y nos vamos todos a pasarnos al juego ¿Vale? Venga, venga Pues voy a decir Venga, pues Ven Con nosotros A ver Si lo conseguimos ¿Vale? Eso, eso, venga Venga, vale Y así Nos lo pasaremos entre los tres Y será más divertido Ya que chocolate Si ha quedado por ahí Comiendo O durmiendo Mírala como duerme Mira, le voy a decir Que va a salir en el vídeo Agua, muy bien Venga, así estará contenta Muy bien Pues venga, chicas Vamos a encontrar la salida De este laberinto Sí o sí Con nuestra amiga Sara Juega Roblox Muy bien Vamos allá, chicos A ver Vamos por aquí O nos podríamos dividir Pero si nos dividimos Igual es peor Claro, yo creo que hay que ir juntos Así mejor Sí, sí, sí Cuidado con el moco estrella A ver si te da la si te caes Sí, sí, espero que no, chicos Mira, otro moco, ¿ves? Y el ojo que nos está mirando Y aquí tenemos seis ¡Ah! ¡No, rojo, rojo! ¡Code, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Estrella, madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí había la puesta estrella! ¡Corre, corre, estrella! ¡Corre, que me pillas! ¡Uy! Es que no cabía, no cabía ¡Uy! Ahí vienes ahora también Muy bien, venga Vamos a seguir, chicos Yo voy a mirar por aquí A ver si la veo Vale, mira, por ahí ¿Podemos salir por ahí o qué? Bueno, yo creo que sí Salto primero No, no, yo no salto Clarín, ya le vale No para ¡Tira, te loco ya, hombre! Una cosa, nos dice perdón Voy a salir, Sara Ah, pues voy a casar, Sara Cuidado Que se va Vale, pues que vaya bien Igual se va a comer Y aquí nos abandonan todos Y nos quedamos solos, chicos Bueno, nos hemos quedado tú y yo Estrella y Nata Vamos a pasarnos los sí o sí Si yo os animo, ¿eh? A pintadas Muy bien, tú también Muy bien, venga Vamos allá, chicos, a ver Tiri, venga, Nata Tú sabes dónde eres No, mira, ahí está la puerta La puerta morada ¡Ah! ¡Que viene, que viene! ¡Aco! ¡Que viene! Una especie de bomba Y ahora tenemos C4, ¿vale? Ah, si viene A lo mejor le podemos tirar la bomba, ¿o qué? O igual es para abrir algo Mira, y aquí hay otro moco Voy a pillar ¡Cógelo, cógelo! Vale, tenemos seis, ¿no? Y con este siete Muy bien Venga, venga, ya nos queda menos, chicos Queda en la mitad La mitad Vamos a abrir la puerta Está el moco, ¿no? A ver ¿Moco? ¿Moco, nariz? ¿Nariz, moco? ¿Está por ahí? No No Vale, vamos a ver Si se pone rojo No hay problema Estrella ¡Aaah! ¡Aaah! Pero vamos Que tú eres amiga de la nariz, ¿esa o qué? Yo sí, vamos, amiguísima Sí, sí, porque después lo dices la nariz y aparece A ver, va Entonces Tenemos que encontrar otras puertas Y reventar eso con algo Va, vamos a por aquí Venga, va, vamos, Estrella Venga, va, que te sigo ¿Tú sabes dónde es, no? Yo, sí, claro, hombre, perfectamente Muy bien, por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Este aro yo creo que hay que hacer algo aquí luego, ¿eh? No os lo perdáis Mira, mira, unas flechas Pon ahí algo A ver Ponemos aquí, por ahí ya Venga, y la bomba ¿La bomba? Cuidado, eh, que va a explotar ¡La bomba va a explotar! ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡Hola! Ha explotado, muy bien Hemos abierto otra puerta, chicos Una puerta misteriosa ¿Será al final? ¿Qué es esto? Nos hemos teletransportado a un sitio, a ver ¡Más mocos! Venga, otro Ocho Muy bien ¡Oh, catorce mocos hacen falta! Para pasar por ahí, chicos Tenemos que encontrar antes los otros mocos Si no, no podemos pasar por ahí Oye, ¿no sirve un momio? Yo tengo ahora mismo uno aquí en la anterritu de la nariz ¿Ese sirve? No, que se da mucho asco Mejor que sea slime, de sé que es de mentira Ah, vale, vale A ver, venga, pues vamos a ir por aquí ¡Uy! Anda, ¿y este quién es? ¡Es un gato! Hola, ¿qué tal? Hola, me he quedado paralizado ¿Ah? Vale Pues nada, nosotros vamos a seguir, eh Vámonos, estrella Vale, vale Venga, adiós Adiós, adiós Vámonos, vámonos Adiós ¡Uy, mira, por aquí está cerrado! ¡Oh, no! Venga, pues... Vamos a ver ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí se ve algo, no? ¿Aquí? Mira, son pececitos Vaya Mira, aquí hay uno, muy bien, Nata ¡Ah! Venga, nueve, chicos Muy bien Esto ya está, eh Os quedan muy pocos Os quedan muy pocos mocos, venga Si veis algún moco, avisarnos Y no valen los vuestros, que sepáis Eso, los vuestros no vale No vale pegarnos a la pantalla Eso, eso Venga, vamos a ver, chicos A ver, papáos Por aquí Ay, no, no, hace mucho que no sale de la nariz, estrella, eh Yo creo que está durmiendo una siesta Es que, es que, Nata, siempre dices lo mismo Y te doy la pelada ¡Venga! El 2 es azul, ¿vale? Acordaros, chicos El color 2 de antes que hemos visto Es azul, ¿vale? Vale, vale Venga No es azul ¡Ah, a ver! Ya está ¿Dónde estás, estrella? Aquí, ven, escóndete ¡Aaah! 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 Te estaba aspirando, eh, casi Gracias, Luna Eres la mejor animando Mira, más, mira El 1 rojo ¿Lo has visto? El 1 era rojo Y otro bote de slime ¿No era azul, no? 1 rojo, 2 azul Y el otro, el he visto antes era azul Así que vamos a probar Venga 1 rojo 2 azul Este, este, azul, ¿eh? Así vale Este, a ver, a ver ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Aaah! 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 Es muy graciosa, eh ¡Aaah! ¡No me pillas! Venga, hay que poner Hay que poner el otro de color rojo ¿No? ¿Habas dicho? ¿O cómo era? Sí Azul Rojo, rojo, ¿vale? Rojo, azul ¿Verde? Rojo, azul, azul Venga, vas a poner azul Toma Se ha abierto Muy bien ¡Ya ha entrado! ¡Mira ya el moco! ¡Toma! Chicos, con esto ya casi lo tenemos, eh ¡Ole, ole! 12 Y 13 mocos Muy bien Nos faltará uno Nos falta uno Y con eso ya podemos ir a la puerta de antes que ponía A ver, a ver Por aquí no se ve nada ¡Aaah! ¡Venga, venga, venga! Vale Si se pone la pantalla Mira, ahí está ¡Uff! Si se pone la pantalla roja, chicos Es que viene la nariz, ¿vale? Narizota gordota Narizota gordota No vas a poder Con Estrella y Natota ¡Aaah! Estrellota y Natota Eso, eso Con Estrellota y Natota Que somos las mejores guetes gatas gamers del mundo Venga, yo creo que ha salido, ¿no? ¿Vamos a salir? Venga, sal, ¿no? ¿O qué? ¿O salimos o qué? ¿Venga, salimos? Venga, va Ahí va Venga, por ahí Agachadita, ¿eh? Agachadita y sin hacer ruido Sigilosa Por aquí, muy bien Venga, yo creo que por aquí tiene que estar el otro bote Mira, mira ¡Catorce! ¡Tómala! Vale Oye, esto es nuevo, ¿no? Vamos a pasar por aquí, ¿eh? Una escalera ¡Oh! ¡Ese no tiene! ¡Qué asco! Esto parece una nariz ¡Con pelos! ¡La nariz con pelos! ¡No! Estamos dentro de la nariz Y mira, este está todo loco ¡Qué cara de loco! Vale ¿Y esto? ¿Un agujero? Vamos a saltar No A ver si te va a matar Ah, vale ¡No te tires, Nata! ¿No? ¡No! Pero, ¿y está abajo algo? ¡Cuidado, Nata! ¡Yo malo! Se ha tirado, chicos ¿Me tiro o no? Venga, Estrella Si se ha tirado, Nata, tú también Vale, ya voy ¡Hala! ¿Ves? Que no pasa nada De Estrella No pasa nada ¡Es verdad! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Que ya se nota cómo aspirar! ¡No tenemos más contentos de Estrella! ¡Me va a pillar! ¡Me quiere! ¡Oh! Me ha pillado Nata, te quedas sola Tienes que pasarte el juego ¿Qué? ¿Yo sola? Sí, porque ya no tengo Robux para continuar Así que, chicos Ahora Nata va sola Venga, tenemos que animar todos a Nata Venga, Nata, que tú puedes Venga, tú con los pelos esos no te pinches, ¿vale? Vale, lo intentaré Venga, va ¡Ay, qué asustado! Pensaba que da la nariz gorda Ya no está Ni estrella, ni chocolate Ay, ay, ay Estás, estás quedado sola Chicos, no perdéis el capítulo A ver si lo puedo lograr Necesito muchos ánimos Venga, Nata 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 ¿Esto, ¿esto es rojo? ¿Es porque está la nariz? Sí, sí, cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, ya está, ya está, ya está! Corrió Marco C.B. de 2017 Corre, corre, corre Corre, corre ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Tienes que buscar la puerta De color morado Ahora, puerta, la puerta, Estrella Me estoy corriendo para que no me pille La narizota Venga, venga, venga Este te llevará a la puerta Entonces síguelo, mira, ¿ves? ¡Ah, gracias! Venga, abre, coge Muy bien Coge la pólvora esa Ah, vale Y tienes que irte a la puerta de antes, ¿vale? Vale Para entrar por la puerta de... ¿Qué ponían? Que hacía falta 14 mocos, ¿de acuerdo? Sí, 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 perfecto Venga, chicos Vamos a... Claro, que tengo que estudiar Que es mi manche Claro, yo soy la que la oriento Porque si no, se pierde Vale, entonces estoy ahora saliendo, ¿no? Sí, sal, claro Ah, vale ¡No, mira, mira, mira! Menos mal que no he salido Vale, pues menos mal Porque si te matas Me vas a empezar Y es que vos lo voy a buscar Las llaves Y todo Así que no te mate Gracias por los ánimos Venga, que tú puedes, Nata Eso no te maten, ¿eh? Que no te maten, Nata Ni no te maten ¡Ay, cállate, luna! Claro, que hay que pasar el juego, ¿eh, chicos? Venga A ver A ver, va Vamos a ir por aquí Muy bien, muy bien Mira, ahí está la puerta Sí, ya está Oh, oh Rojito está, rojito está Moquito viene, moquito viene Voy a esconder aquí Vale, escóndete Por ahí Mira, 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 mira Ya estaba, ya estaba Por ahí ha pasado, chicos A ver, ven, ya va A ver, ya te la podéis A ver, déjame mirar No sé de nada ¿No? Vale Venga, pústa la puerta Mira, esto es lo de antes Ahí, a ver, a ver Ponte dentro, ¿qué dice? ¿Aquí, aquí dentro? Necesito activar esto de alguna manera, chicos Mira, muy bien Por aquí esto A ver La bomba La bomba destructiva A ver qué pasa Venga Cuidado, si explotas tú, ¿eh? Ay, madre mía ¡Pum! ¡Pum! Muy bien Venga Vale Y ahora ya puedes entrar por la puerta, ¿no? A ver Tenemos los 14 mocos A ver, a ver, chicos Si puedo entrar por la puerta 14 mocos ¡Sí! ¡Támalo! ¿Y aquí qué hay? Un destornillador, chicos ¿En serio? ¿Tengo que coger un destornillador? Sí, cojo un destornillador, chicos A ver Vale, pues nada Y ahora tendrás que abrir algo con un destornillador ¿La puerta está abriendo, puede ser? Un momento, un momento Acuérdate Que al principio de todo Cuando he subido la escalera Ponía algo de Necesitas un destornillador para abrir esto, chicos ¡Ah! Así que tienes que volver al principio de todo Vale, vale Venga, a ver si se puede salir de aquí Que me parece que estaba un poco mareada Es que Aquí Ahí estás al principio Muy bien Aquí estoy yo Que ya no vuelvo a jugar Porque tengo que volver a empezar Claro De aquí me saluda una estrella Hola, mi hermana Hola, ¿qué tal? ¿Y mi Shifu? Mira, ahí encima de la escalera ¿Sube por ahí por la escalera? Sí ¿Vale? Sí Venga, ya abre Abre esa trampa Vale, a ver Muy bien ¡Venga! ¡Una, dada! Vale, chicos Ahora tenemos que encontrar la llave La puerta amarilla, ¿vale? Venga Tengo la llave amarilla Llave amarilla Mira, ahí está la puerta Abre El candado El candado de ese amarillo Sí Venga Aprieta Tienes 30 segundos para escaparte de aquí Para escapar 19 Corre ¿De dónde voy? Tú corre Allí A la milla Y el que hemos visto antes Vale, vale Venga Y no te hay que coja la rata, ¿eh? Si no Venga, muy bien Por aquí ¡Oh! Está ahí, está ahí Corre, corre, corre Ay, que no puede entrar Vale, vale Venga, sigue, sigue Que aún no se han hecho los 30 segundos Chicos Tenéis que llegar antes de los 30 segundos ¿Vale? ¿Dónde está la puerta? Aquí, aquí La puerta de interescalar está Hola ¿Qué ha pasado? ¡Toma! ¡Olé! ¿Te lo has pasado? ¡Sí! ¡Esta nota se va a entrar, chicos! Hemos conseguido escapar Del laberinto de la narizota gigante ¡Olé! ¡Esta ya! A ver, ¿ahora qué pasa? Mira Viene aquí, está súper contenta Ah, ¿me voy a echar más 10 torres después de estrellas? Sí, sí, ahora le daremos a Lola Que nos prepare un capítulo 2 próximamente Sí A ver ¿Qué pasa? Espera ¿Cómo que espere? Ay, qué emoción Tip, tip Se ha acabado, ¿no, ya? No lo sé Sí Que se oye Ay, 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 que por ahí no sale otra cosa, ¿eh? Ah, la nariz La nariz Con ojo Capítulo 2 ¡Oh, no! Pero, es un pie el capítulo 2, chicos No os perdáis el próximo capítulo Y dejadnos en comentarios si queréis que juguemos a capítulo 2 ¡Esa, eso! Si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartid con vuestros amigos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!